Julio Castillo Marchena Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Pero ya como otro tú vives mejor Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Hoy solo me queda desearte lo mejor Que te vaya bien, quien sabe con quien Ya no te importa nada, lo dice tu mirada Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Y un saludo para el ingeniero Milton Chumacero Correa Y toda su gente José Miguel Paz y Javier Romero En Lima, Perú Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Pero ya como otro tú vives mejor Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Hoy solo me queda desearte lo mejor Que te vaya bien, quien sabe con quien Ya no te importa nada, lo dice tu mirada Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi corazón Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón AJC Estudio, mil producciones En mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida, mi primera ilusión Pedacito de cielo, mitad de corazón